Hoy os presentamos el legendario cuchillo Aitoroso Blanco, considerado por muchos especialistas como el mejor del mundo. Por su configuración, equilibrio, manejo, afilado, con una dureza contrastada. El mango en poliamida, defensa y pomo en latón. El grosor de la hoja es de 5 milímetros, peso de 575 gramos, tamaño de la hoja de 18 centímetros. Este cuchillo es usado en múltiples ejércitos. Es el cuchillo más imitado del planeta. Además, este cuchillo incluye una funda idónea para amarrar en cualquier cinturón.